Liliana Holguín, de 49 años de edad, quien fue brutalmente asesinada este domingo por la madrugada. ¿Cómo la encontraron? Bueno, vieron salir en primera instancia lo que se dice respecto a las investigaciones. Vieron salir a la camioneta de su ex marido de su vivienda. Al ver esta situación, los vecinos se alertaron y se dirigieron hasta la casa de Liliana. Miraron por la ventana y observaron a esta mujer tendida en el suelo. ¿Un golpe en la cabeza y otras partes heridas también en varias partes del cuerpo? 33 heridas en total es lo que se contabilizó allí en la zona, en el lugar. Pablo, ¿todas heridas de arma blanca? Heridas de arma blanca y al parecer un hacha de cocina. Es lo que se habla con el elemento que habría producido estas heridas, el homicida. ¿Hay una versión que primero ella pierde la vida o muere por un golpe en la cabeza? Por un golpe en la cabeza, golpes de puño y también presentaba estas heridas. Todavía no se sabe bien, a ciencia cierta, cuál fue el golpe que provocó el deceso. Bueno, pero todas las miradas, inmediatamente ocurrió el hecho, fueron sobre su pareja. El hombre ya está detenido, pero la investigación incluso ha avanzado. Sí, ya está detenido, exactamente. Lo acaban de imputar por homicidio agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género. Sí, femicidio. Lo acaba de imputar la fiscal Claudia Ríos, exactamente. ¿Y ya fue trasladado a la penitenciaría? Fue derivado a la penitenciaría provincial, sí, esto lo acaban de confirmar, fuentes del Ministerio de Seguridad. Nosotros esta mañana pudimos dialogar con algunas vecinas del lugar. ¿Cómo se mostraba el barrio? Bueno, directamente no querían los vecinos abrir las puertas de su vivienda, cerraban las ventanas, no querían hablar de este hecho. Con algunos de los que pudimos dialogar, ¿qué nos decían en el lugar? Y esta persona, el ex marido de Liliana, se mostraba una persona seria, que nunca dialogaba con nadie, que subía a su camioneta, se iba a trabajar, pero nunca podían entablar diálogo con esta persona. También hablaron de ella, ¿no? Exacto. Contaban cómo era la mujer, que era muy amable, sociable. Muy servicial, trabajadora, que se levantaba todas las mañanas y se dirigía a su trabajo. Era ama de casa. ¿Cinco hijos tenían? Cinco hijos, exacto.